¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz miércoles! Ya casi casi nos vamos acercando al fin de semana con un montón de eventos por delante, un montón de actividades en las que podéis participar, pero lo más importante es que vosotros sois los protagonistas también. Este programa va a estar destinado a los más jóvenes, a los niños y hablaremos en nuestra sección de videojuegos de algunos videojuegos un tanto terroríficos, pero también muy educativos. Así que quedaros hasta la siguiente parte del programa en la que vamos a apostar precisamente por aprender jugando. Vamos a aprender también a través de una tertulia diferentes formas de generar un poco de interés dentro de las clases, de aprender a gestionar las emociones y, por supuesto, tenemos esa duda de si son buenas las tecnologías o no en las aulas, si el uso del teléfono móvil es adecuado o no, se debería prohibir, este tipo de dudas que en muchas ocasiones nos han generado a la hora de seguir educando a nuestros más jóvenes. Vamos a arrancar con un programa que se llama Así, Crece conmigo. Muy buenas tardes, chicas, en el que me acompañan Alexia Picos y Sara López Mondelo. Muy buenas tardes porque hoy creo que es el magazine que quizás esté más destinado a los más jóvenes y, en este caso, a los más peques. Es un programa que se desarrolla del 20 al 24. Vamos a comentar parte del programa, también las charlas tan interesantes que se van a impartir. Precisamente, Jaume Funes estará próximamente con nosotros como acompañar en la adolescencia para construir una buena salud mental. Chicas, vamos a arrancar y comentamos las más interesantes, cómo puede participar la gente, los padres... Vamos allá. Bueno, a ver, lo que es la campaña Crece conmigo ya empezó el lunes, que coincidió con el 20 de noviembre, que es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. De hecho, la campaña lo que pretende es dar visibilidad a ese día y a los derechos y necesidades de la infancia. Entonces, el lunes ya hemos empezado, de lunes a viernes va a haber un ciclo de cortometrajes dirigidos a alumnos de quinto y sexto de primaria. Bueno, con temáticas que afectan a los propios niños, para que ellos también reflexionen sobre circunstancias, situaciones que están viviendo otros niños y otras situaciones como niños con discapacidad, en situación de mayor vulnerabilidad y que ellos también impliquen a la hora de ver otras realidades en su entorno. Y luego, el lunes por la tarde, hubo una representación de títeres con la compañía Artefusión y también se trataba el tema de los derechos de la infancia. Luego, el martes, ha habido también el ciclo de cortometrajes para la infancia y en los cines se proyectaban dos películas, que según me han comentado hoy, estaba lleno. Hasta arriba, que sí. Campeonex y Super Mario Bros. Claro, dos películas que son de gran atractivo para los más jóvenes, pero también tienen un mensaje. Sobre todo, a ver, desde también la campaña lo que queremos también es dar visibilidad a niños en situación de mayor vulnerabilidad. Y por ejemplo, la discapacidad es un tema que también queremos tratar y el tema de las barreras que se encuentran, la infancia, pues eso, que no tienen las mismas oportunidades. Entonces, bueno, y luego nada, pues ya el miércoles también tenemos hoy por la tarde el ciclo de cortometrajes, el mismo que ven los niños por la mañana, se van a proyectar por esta tarde. A partir de las 7, ¿no? A partir de las 7, exacto. Sí. Pues para público familiar, educadores, familia, niños, quien quiera ir a verlo. Sí que es verdad que va... Comentamos un momentito las películas. Vale. A Meite Ver, Cementería de Coches, Verder y Plastic, ¿no? O sea, caso alguien está interesado, le gusta y puede elegir alguna de ellas, ¿no? Pues yo creo que son interesantes. Son cuatro cortos, además, muy interesantes porque tratan distintas problemáticas, que es eso, que afectan a los niños y sí que lo recomendamos para niños a partir de 10 años. Bueno, pues ya lo sabéis, a partir de las 7 de la tarde tenemos estos cortometrajes. Tenemos más, tenemos una semana intensa, ¿eh? Como estamos viendo. Hablamos del jueves, cuéntanos. El jueves, pues bueno, por la mañana también ese ciclo de cortos, que participan los coles. Y por la tarde, pues tenemos la charla, que bueno, aquí nos va a contar un poquito más mi compañera. Porque estamos muy contentas porque, a ver, todos los años organizamos alguna charla porque creemos que es muy importante también dar pautas que ayuden a los padres, ¿vale? En ese acompañamiento a sus hijos, ¿no? Pero especialmente esta vez teníamos muchas ganas de que viniera ya un funes. Entonces, lo habíamos intentado más veces y este año por fin lo hemos conseguido. Sí, 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 este año por fin viene, está de hecho de camino ahora mismo. O sea, que estará a punto ya de llegar a Ponferrada, él es catalán. Y bueno, para los que trabajamos en el ámbito educativo, en el ámbito social con adolescentes y niños y niñas, pues es un referente, ¿no? Entonces, estamos la verdad que muy contentas, primero por la charla que va a impartir mañana, porque la temática creemos que es muy interesante. Y luego, bueno, pues porque como referente, pues es escritor, además ha escrito un montón de libros relacionados con eso. Y bueno, estamos muy contentas y esperemos que tenga éxito y que la gente se anime y vaya. En la Sala de la Cultura, a partir de las 7 de la tarde, volvemos a recordarlo para que todo el mundo tome nota, es una charla muy interesante ya que estamos poniendo en valor algo tan fundamental como es la salud mental en los adolescentes. Claro, hemos visto que a lo largo de estos años, en esta pandemia tan complicada, sí que se han visto resaltados algunos aspectos, ¿no? Desde temas de ansiedad, depresión, incluso un montón de fobias y traumas que se pueden desarrollar, ¿no? En la adolescencia, si no tienes una correcta gestión emocional y si no se apuesta por una salud mental en la que parece mentira, pero hasta hace un tiempo parecía que esto era un tópico e incluso había muchos prejuicios, pero es muy importante que ahora mismo se pueda tratar algo así y llevarlo, sobre todo, a todo el público, ¿no? Acercarlo a la sociedad. Sí, claro, yo creo que es prioritario, ¿no? Por eso la charla sí que va dirigida tanto a profesionales, pero también a padres, madres, que tengan, bueno, pues en este caso hijos e hijas adolescentes. Es una de las etapas más complicadas. Claro, a ver, ya de por sí es una etapa, bueno, complicada, bueno, distinta, ¿no? Y es un paso de tener un niño a de repente, bueno, pues ya un adolescente, ese camino a la edad adulta y un poco lo que se trata sobre todo es ese acompañamiento que como madres y padres, pues podemos hacer nosotros dándoles, bueno, pues recursos, afecto y ese acompañamiento básicamente en ese proceso de hacerse adultos, que yo creo que es la base, ¿no? Porque sí es verdad que muchos de los problemas mentales o enfermedades mentales que puede haber en la edad adulta, si hay una buena base en la infancia, pues, bueno, podemos ayudar a que eso no llegue a producirse, ¿no? Sí, o quizás frenar, ¿no?, ciertos comportamientos. O también algo muy importante, la comunicación, cómo comunicar de forma asertiva, que muchas veces es muy difícil entre padres e hijos, ¿no? Porque es una etapa un tanto delicada, quizás pensamos que la adolescencia, nosotros la encasillamos 15-16 para adelante y creo que cada vez empieza antes, empieza antes porque a la vista está el tratar con niños y niñas, incluso de 12 años, que parece que ya tienen ese clic, ese despertar. Sí, y luego también quitarle ese miedo a la adolescencia, ¿no? Que es como que siempre se habla como que tanto para los propios niños que van a pasar a esa etapa como a los padres, viene la adolescencia y no, es una etapa más, como decía mi compañera, y yo creo que en esta charla también van a quitar un poco ese miedo que se tiene esa etapa y vivirlo con más normalidad, con ese acompañamiento, que sí que es importante también a las familias, a los padres dar esas pautas, ¿no?, cómo hacer ese acompañamiento a los educadores, profesores. Quizás esa etapa que decimos que es más complicada es porque, claro, el niño y la niña está conformando su personalidad, está eligiendo el círculo de personas de las que se quiere rodear, sus gustos, su autoestima, también está forjando aspectos tan importantes como es la seguridad en sí misma, en sí misma, el saber qué es lo que quiere, la capacidad de decisión, muchas cosas y muchos aspectos que incluso pueden estar más cerca de consumir ciertas sustancias y si ellos tienen una normalidad, ¿no?, en ese crecimiento, en ese momento, que también puede ser muy bonito, creo que al fin y al cabo es encontrar esas herramientas que nos faciliten esa etapa y esa etapa puede ser lo bonita que el propio padre y adolescente vayan construyendo, porque se trata de construir. Claro, de acompañar, que es una palabra que nos gusta mucho, ¿verdad, Lesslie? Así, acompañar al adolescente en esa etapa, en ese proceso, ¿no?, yo creo que es lo más importante. Y lo más bonito, porque al fin y al cabo, ¿quién no recuerda momentos importantes de la adolescencia, vivencias, parece que cuando más pasa el tiempo, más se recuerda y quizás con ese cariño? Sí, de hecho, a lo mejor se debería de hablar más de eso también, porque cuando nosotros trabajamos con niños más pequeñitos, nos dicen, jo, es que mi hermano ya es adolescente y se ha vuelto tonto, es que yo tengo miedo a ser adolescente porque cuando eres adolescente cambias y claro, es una etapa muy bonita también, ¿sabes?, que hay que vivirla, que la vivan de esa manera también muy bonita, de muchas experiencias, de aprendizaje. Sí, muchos cambios, y los cambios también son bonitos, claro, es una transición y es el momento también para conformar las vivencias que quieran tener, incluso pues en el futuro, porque de quién te rodeas, de quién es tu círculo, de cómo quieres hacer tu vida, qué es lo que te gusta, eso es muy importante. Y dentro de esa etapa también hay algo fundamental y es el intentar combatir el bullying con ciertas herramientas que muchas veces a un padre o a un niño se le pueden escapar de las manos, pero un gran profesional siempre te puede ofrecer diferentes alternativas. Exacto. Sí, de eso, de hecho, hablará Yauma, hablará mañana de ese tema también, otros muchos, ¿eh?, pero sí, sobre todo, proporcionar esas herramientas a los padres, ¿sabes?, pautas para que ellos sepan construir, ayudar a construir esa buena salud mental en sus hijos e hijas. Desde luego. Y bueno, cualquier duda también podéis consultarlo a través de la página web del Ayuntamiento, ¿verdad?, para, si ahora hemos dicho muy rápido las horas o quizás las películas, los cortometrajes, podéis volver a consultar. ¿Se lo comentamos de nuevo, chicas? La programación que va a haber. Sí, que pueden ver, crece conmigo a través de, tú te metes en Google, en Internet y pones crece conmigo y aparece. En la página web del Ayuntamiento está. Luego sí que es verdad que hemos repartido tabillas en todos los colegios, a todos los niños, o sea, yo creo que sí que ha llegado a todas las familias porque hemos hecho mucha difusión y además la campaña es muy conocida, llevamos tantos años con la campaña. Bueno, pero siempre nos acaban preguntando, ¿y a qué hora era? Bueno, la charla mañana en la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde. Perfecto. Y bueno, el viernes queda cine todavía, el viernes también hay cine que se repita en las dos películas que se proyectaron el martes, se vuelven a proyectar el viernes, entonces a las 5 y media creo que es. Sí. Y al precio de 2,50 y van a poder ver las pelis también si quieren. Bueno, una semana, como hemos visto, de mucho movimiento y siempre apostando por la infancia y la adolescencia. Chicas, muchísimas gracias por el gran trabajo que hacéis y muchísimas gracias a las personas que están también comprometidas con esta etapa tan importante de la vida, los grandes profesionales. Vamos a dar paso a un pequeño aderezo de lo que nos vamos a encontrar próximamente, porque mañana viene El Brujo. El episodio de los frayles de San Benito que recoge Cervantes en el capítulo 9 de la primera parte del Quijote comienza a las 3 de la tarde. Es la hora, las 3 de la tarde. Pero no te preocupes, que los cerditos ya están buscando esas crónicas y cuando las encuentren verás como dicen. Mirad lo que pone aquí, justo lo mismo que explicó El Brujo de Santa Teresa de Jesús y del Quijote en el teatro de la comedia. Y ahora, díganme, ¿quién es el monstruo fiel? Pues ya lo sabéis, este clásico tan fantástico lo lidera El Brujo, algo que no nos podemos perder, el viaje del monstruo que ya en otras ocasiones lo hemos podido disfrutar en otras ciudades y ahora mismo vamos a poder hacerlo aquí en El Bérgidón a partir de las 8 y cuarto de la tarde. Pero, importante, si veis que mañana es complicado, podéis acercaros también el viernes. Vamos a continuar porque nos encanta que ya se acerca la Navidad, se acercan los momentos mágicos y para San Andrés de Montejo os va a ser un momento mágico en el... Aquí tenemos... Muy buenas tardes, justo, justo te me estabas adelantando. ¿Qué tal, Víctor Manuel Franco? Bueno, en el momento en el que se haga ese clic y se encienda todo San Andrés. De Montejos, porque cada vez son más los lugares, las casas que se han volcado con esta iluminación navideña. Cuéntanos. Así es, pues el encendido navideño lo vamos a hacer el próximo sábado 9 de diciembre a las 18.30 en la plaza, que iluminaremos el árbol que tengo a mis espaldas, le pongo en pantalla. Pero antes, desde las 4 de la tarde, ya vamos a poder disfrutar de los juegos de ayer, de la rana, el zanco, las anillas, los típicos juegos que sean gratuitos para todos los asistentes que quieran acudir, niños pequeños, medianos, gente mayor, todo el mundo que quiera acudir. Desde las 4 de la tarde ya tendremos el juego de ayer en la plaza del pueblo. Y a las 6 y media será cuando hagamos el encendido, cuando ya salga de noche, hagamos el encendido del árbol. Y posteriormente, pues empecemos a hacer el recorrido visitando todas las calles del pueblo y viendo todas las casas adornadas e iluminadas, que este año hay muchas novedades. Vamos cambiando cada año. Y una vez que terminemos el recorrido, en la plaza tendremos a la gran estación de Jonathan López, con música en directo, y a las 8 y media hará una parada para deditar el tradicional Pepito Ternera de Dernavi y Carnicería Rami, que nos presenta en Carnavi y Carnicería Rami. Sí, claro. Estáis todos invitados a subir, a degustarlo, y luego seguiremos con música en directo con Jonathan López. O sea que vamos a tener una jornada intensa. Todo esto por la tarde, precisamente para ensalzar esas luces fantásticas de Navidad. Bueno, me encanta el vídeo que estáis incluso compartiendo con vuestros amigos, vuestras personas más cercanas, con este alumbrado navideño. Es súper original y con ese toque de humor que siempre caracteriza a San Andrés de Montejos. Sí, así es. Bueno, lo hice ayer. Estoy bien los técnicos cambiando el internet del consultorio médico, que ya lo tenemos abierto. Pero bueno, modificaron ahí unas cosas, pusieron un armario nuevo y demás, y mientras ellos estaban haciendo eso, pues yo me dediqué a preparar el vídeo para promocionar un poco el alumbrado, aunque bueno, ya creo que ya es sabido por todos, porque todo el mundo ya nos está preguntando a ver cuándo inauguramos, cuándo encendemos. Yo creo que va a subir muchísima gente. La peculiaridad que tenemos es que cada año vamos cambiando zonas, vamos cambiando adornos, vamos cambiando iluminación. Este año va muchísimo más todavía con materiales reciclados, con garrafas, con botellas de plástico, de cajas de corcho. Bueno, va a ser, no puedo adelantar muchas cosas porque hay que subir a verlo en directo. Pero este año va a haber muchas sorpresas, ya digo, de las cuatro de la tarde ya sí que se puede subir para ver la luz tecnógicamente, hasta que se haga de noche, pero sí se puede ir viendo los adornos que hay ya de día, que quieran dar una vuelta, pueden estar en la plaza, tendremos también bar y poder jugar el juego de ayer hasta que sea la sísima y media, que es el momento del encendido. Cada año nos sorprendéis, ¿no? Y además a mí me parece increíble cómo se vuelcan los vecinos en la decoración, en el alumbrado, en la elección de los materiales, los niños, que los niños también son los grandes protagonistas. Sí, también este año va a haber una sorpresa que también va a subir un club de baloncesto de niños, ya lo daremos un poco más adelante, daremos todos los detalles. Y sí, los niños al final son los grandes protagonistas, los que más les gusta, bueno, los mayores también, a mí me encanta. Pero bueno, al final sí que los niños son los que más ilusión tienen. Pero bueno, este año va a haber muchas sorpresas, muchas cosas nuevas y la verdad que los vecinos, yo estoy enormemente agradecido, porque al final yo decoro las zonas comunes, los vecinos de Campo del Pato también ayudan con la zona común de ellos, lo que es el potro, que es del pueblo, no es una zona común, pero bueno, lo que es la ermita, pues lo está echando en la mano mi madre también, haciendo, bueno, de la ermita, este año va a haber también muchas sorpresas, va a haber, ya del año pasado anterior se cambió por completo y del anterior a este se va a volver a cambiar. Entonces siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas que ver y bueno, no podemos competir con Vigo, porque no tenemos el presupuesto que tiene Vigo, lógicamente, nosotros no tenemos presupuesto, pero sí que con imaginación y material reciclado, que yo creo que tiene mucho más valor, porque al final sí es una pedanía, que tienes mucho dinero en un ayuntamiento, lo subcontratas y ya está, viene una empresa que te lo monta y ya está, y listo. Yo creo que todo lo que estamos haciendo con material reciclado, ya llevamos tiempo ya haciendo cosas nuevas para este año, entonces yo creo que eso tiene mucho mérito. Y los vecinos, pues eso, agradecerles infinitamente, porque lógicamente, aparte de que colaboran a hacer los adornos para las zonas comunes, ellos mismos descorran sus casas, que claro, es lo que hace al final espectacular, porque es un recorrido y cada año se ha sumado más gente, más casas a decorar, y yo creo que este año va a estar espectacular. Por supuesto que sí, eso sí que tiene mérito, precisamente porque utilizáis materiales reciclables, vuestra imaginación, vuestra originalidad, y lo más importante, todo lo hacéis vosotros. También me gusta que en otras ocasiones, cuando nos hemos acercado, los niños nos iban indicando, pues fijaros, hemos pensado en crear esto, y con esa ilusión que han ido consiguiendo poco a poco, porque esto no se prepara de la noche a la mañana, ya lleváis una larga temporada organizando. Y mi pregunta es, ¿qué hacéis con todo lo del año anterior? ¿Lo volvéis a guardar? ¿Hay cosas que a lo mejor os sirven? Porque es impresionante la cantidad y cantidad de adornos que tenéis. Sí, hay muchas cosas que se reutilizan, lógicamente, o se cambian de ubicación, muchas cosas que se hacen nuevas, por ejemplo, el prado que había enfrente de lo que era el antiguo bar de mi madre, que los niños, pues el año pasado ya él quiso hacer el bosque de Navidad, pues este año va totalmente distinto, no va nada de lo que había el año pasado, o muy pocas cosas, va todo nuevo, y hay muchos sitios también que se ponen todas figuras nuevas, pues para guardarlo, pues ya sabes, pues haciendo Tetris en almacenes o en trasteros y demás. Yo voy a dar una idea, ahí lo dejo, tenéis que hacer el Museo de la Navidad, con la cantidad de cosas que tenéis, porque fijaros, hay sitios y lugares en los que, por ejemplo en Nápoles, hay una calle dedicada los 365 días del año a la Navidad, y con toda la cantidad de cosas que tenéis, yo ahí os dejo la idea. Pero lo que estoy deseando es de poder acercarme para descubrir esas sorpresas, que las tenéis muy bien guardadas. Sí, sí, a ver, se va, lo suyo es verlo el propio día, pero bueno, hay sorpresas que adelantaremos antes, porque hay que adelantarlas, porque tendrán su repercusión, pero bueno, la sorpresa final será el día ese, ver todo como está, y bueno, este año intentaremos señalizar un poco mejor el, bueno, señalizarlo un poco mejor, no, señalizarlo bien, en el carro de bueyes donde tiene nuestro vecino Hipólito, que amablemente abre las puertas de su casa para que toda la gente pueda ver el nacimiento, porque hubo mucha gente que al final dijo, pues yo ese Belén no lo vi, entonces yo creo que es digno de ver, por la característica que tiene, porque tiene más de 25 años, está encima de un carro, aquí estamos viendo las imágenes, encima de un carro de bueyes, con luz, con agua, con figuras en movimiento, entonces Hipólito y su mujer, que son encantadores, siempre, mira que son de Balthuille, y sube todas las semanas para el pueblo, cuando son a estas fechas no suben los pobres, por estar en casa para abrirle y enchufarlo, y a todo el mundo el que quiera ver, el de inauguración, obviamente, está abierto, pero bueno, los fines de semana, que también suele estar abierto, que están ellos en casa, intentaremos poner unas señales para que se vea, que todo el mundo pueda verlo, porque es digno de ver, las imágenes las estamos viendo ahora, y bueno, es especial para la parte del otro que montamos ahora, dentro del propio consultorio medio, digamos, en la entrada, que es el que nos habían donado del colegio ya cerrado, de Luis de Olmo, que iban a tirar, porque estaban las figuras mal uso, rotas y demás, y bueno, pues los vecinos y vecinas en manualidades, pues las han ido reparando, las han ido haciendo, les faltan esos que estamos viendo ahora en pantalla, entonces claro, pues ahora tenemos ese, más el de Hipólito, que es 19. Bueno, pues estamos preparados ya casi con la cuenta atrás, apenas faltan días, porque las semanas pasan volando, yo no sé cómo a partir de esta época, de repente todo es fugaz, y nos metemos de lleno en la Navidad, esa es la magia, puede ser. Así que Víctor, nos vemos próximamente, en ese encendido alumbrado navideño, con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Pues muchas gracias María, y os esperamos. Un placer, como siempre. Ahora sí, nosotros vamos a publicidad, volvemos en menos de cuatro minutos, porque tenemos más actualidad, y también más noticias que contaros. Ya estamos de vuelta, y ahora sí, vamos a hablar con Will Anthony. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estábamos comentando que el tiempo estos días no acompaña, pero sí, la actitud, y esto es cuestión, yo creo, de carácter, de cómo nos tomamos estos días de frío, de momentos en los que pensamos, pues no hay nada que hacer. Yo, tengo que decir que yo, a Will siempre le veo haciendo un montón de cosas, estás en todas partes, haciendo un montón de actividades, compitiendo, y además con un afán de superación brutal. Y eso me encanta, y quiero decirte que para mí eso me parece que es de gran inspiración. Muchísimas gracias, la verdad. Así que gracias por inspirarnos. Seguramente mucha gente que te esté viendo ahora mismo en pantalla se acuerde de ti, pero otras personas dicen, me suena, pero no sé por qué. Pues vamos a recapitular, vamos a comentar que hace muy poquito vienes de Ávila de haber estado compitiendo, ¿verdad? Y bueno, nos vas a contar tu experiencia en este campeonato de fitness y de culturismo. Y claro, todo esto, al fin y al cabo, está, como siempre dice Will, en la mente, y en las ganas que le pongas al asunto. Porque tu vida cambió radicalmente, ¿no? Nunca mejor dicho, un giro de 180 grados. Exactamente, mi vida cambió radicalmente, como dices tú, pues hace ya tres años justo, viviendo en Mallorca, tuve un accidente de tráfico, donde me quedé dormido al volante y donde me quedé totalmente tetrapléjico. Movilidad de cuello para abajo, lo que me decían los médicos, diagnóstico un 10%. Increíble. Era nada, era nada. Me cambió la vida totalmente. Me tuve que mudar otra vez a Albierto, ponferrada, porque ahí vivía solo, y volver a empezar. Volver a empezar de cero, pero como dices tú, con buena actitud, luchando, no parando, y me ha llevado a competir, a hacer muchas cosas, muchas actividades, viajar, todo. Sí, es que es verdad, no paras, estás siendo un viajero, vamos, de los que a nosotros nos gustaría acompañar, porque, claro, ves un montón de ciudades, conoces a gente increíble, que incluso, bueno, pues también ha tenido experiencias parecidas como tú, ¿no? Pero siempre resaltas que el positivismo es algo que se va ganando, incluso, pues cuando piensas que no puedes, siempre puedes un poquito más. Exacto, no, yo que dices tú, y al final, el proceso es disfrutarlo, lo que digo yo, disfruta el proceso, hasta llegar a tu meta, porque conoces gente maravillosa, gente que yo he conocido, tanto por otras ciudades, como por las redes sociales, gente desconocida, que te da tanto apoyo y le influyes mucho en su vida, tenga una discapacidad, no lo tenga, porque ve tu fuerza voluntaria y te dice, yo también voy a hacerlo, entonces, con lo que te quedas, al final te quedas más por la influencia que haces hacia otras personas que tu propio resultado viendo cosas que estás sacando. Absolutamente, además, mira, ahí te estamos viendo en el gimnasio, cómo te estás preparando, pero también una de las preparaciones quizás más importantes es la mente, cómo vas amoldando tu mente, cómo te hablas, es muy importante, cómo nos hablamos en nuestro día a día, cuántas veces decimos a lo largo del día, no puedo, no quiero, y eso al final es como que nos resta y sin embargo, tú cambiaste el chip. Sí, es muy importante cómo se dice, habla contigo mismo, no va a haber persona que te entienda más que tú y la mente, es que la mente tiene una fuerza brutal sobre el cuerpo que no, es algo que no todo el mundo valora cuando mentalmente somos más fuerte que nada y la mente al final es la que te lleva al progreso, al progreso, poco a poco, poco a poco, es un proceso muy largo, muy lento, pero mentalmente tienes que ser fuerte y lo consigues. Absolutamente, tú tienes una meta, ¿no? Una meta, mi meta principal lógicamente es volver a caminar, esa es mi meta, por el proceso pues sigo disfrutando, disfrutando de viajar, de otros deportes, adaptados, de competir como he ido a competir este fin de semana en el Campeonato España de Ávila y te vas quedando con esas cosas. ¿Y cómo ha sido esa competición? La verdad que satisfactoria porque yo ya competía antes y cuando tuve el accidente el miedo es volver a hacer deporte como hacía y yo me comía mucho la cabeza con cómo voy a entrenar en las manos no me funciona, esto no me funciona, al final poco a poco te buscas la manera, las mañas, acabas entrenando y acabas compitiendo, entonces para mí volver a la tarima y a un campeonato nacional de España y quedar segundo la verdad que vas y te mires es que es increíble te mires con gente que digamos estás en el backstage y estás viendo personas físicamente muy bien muy fuerte y tú por tu incapacidad también te estás viendo igual que ellos, entonces es la satisfacción de volver ahí. Desde luego, bueno además elección de vida pero al mismo tiempo creo que es súper importante todas las charlas que podemos tener contigo y también con con la gente joven porque muchas veces también es importante incidir, ahora llegan momentos de fiesta, momentos para disfrutar pero también tener un poco de cabeza en otras ocasiones tú lo has dicho que podemos estar súper cansados pensamos que podemos aguantar o un viaje, etcétera y hay veces que hay que ser realistas y tener cuidado en la carretera y ese mensaje sí que me parece que es muy importante que tenemos que trasladar porque hay veces que no somos conscientes y de repente todo puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Sí, yo después de lo que me pasó siempre digo disfruta la vida pero también piensa un poco que y es que has dicho así piensa que hay alguien que te espera en casa a que vuelvas a casa y no sabes dónde en tu vida o se para o te cambia la vida radicalmente entonces hay que cuidarse igualmente. Hay que cuidarse hay que disfrutar y hay que seguir apostando como tú lo haces por vivir en mayúsculas por rodearte de gente que te sume y por situaciones que pienses bueno pues esta es una más pero es parte del aprendizaje. Exacto. Y Will cuéntanos la cantidad de viajes que has hecho y de lugares que has encontrado ¿qué podrías señalar que es lo que más te motiva de esto? Pues la verdad que es lo que más me motiva a la hora de viajar y lo que me da no me da miedo a falta de las pocas adaptaciones que pueda haber Es que te quería comentar ¿no? Porque claro ¿tú qué tipo de transporte utilizas? No sé si vas en... Yo suelo utilizar por ejemplo el tren porque te ponen un asistente o sea te bajan del tren te vuelven del tren y nada bien lo mismo tienes asistencia entonces suelo viajar en esas dos formas porque te dan la comodidad todo eso pero igualmente siempre te encuentras una persona que te quiera ayudar viajes solo siempre te encuentras personas que te digan te he hecho una mano te ayudo en esto entonces no me da miedo viajar solo por ello Eso es súper importante Es con lo que más me quedo Sí y luego hablar también de la realidad de si en realidad esta sociedad se está preparando para adaptarse que creo que es muy importante siempre hablamos de inclusión siempre hablamos de accesibilidad que es lo más más importante para poder llegar a cualquier rincón y no siempre nos encontramos lugares accesibles medios accesibles incluso calles accesibles Exacto es un problema que poco a poco se va solucionando pero va lento muy lento igualmente hay ciudades donde están muy avanzadas la verdad que lo ves ciudades luego que no incluso lo ves en personas como que te miran raro por ir solo ¿sabes? entonces es algo que se tiene que cambiar en el chip de la gente la mente y poco a poco pues progresar en ello es algo fundamental nunca sabes si un familiar tú o una persona muy cercana puede estar viviendo esta misma situación y todo el mundo tiene el mismo derecho para poder acceder a los mismos sitios para poder disfrutar de las mismas cosas ¿hay algo así que te gustaría hacer y que muchas veces piensas pues es que a lo mejor con esto tengo una cierta limitación y te gustaría que se pudiera cambiar? pues un viaje filipinas filipinas me voy yo a filipinas pues lo tengo en mente y la verdad que no he viajado porque realmente claro sería viajar igual solo claro y me da un poco más de riesgo de ver que me encuentre en filipinas al no conocer una ciudad así o por ejemplo el año pasado me fui a las islas de Cabo Verde con mis padres porque no no está adaptado claro son lo que los únicos miedos que te quedan y lo que quieres hacer pero bueno conseguiré ir por supuesto que sí bueno yo lo tengo clarísimo todo lo que se propone Will enseguida lo llevas a cabo y sale adelante así que no será por ello tu viaje va yo creo que vamos se va a hacer realidad y se hace falta vamos nosotros porque ¿quién no quiere hacer un viaje así? en cuanto a por ejemplo ciudades accesibles ¿cuál quizás es la ciudad que más accesibilidad te has encontrado? pues yo creo que Valencia si mira es curioso lo dice más gente Valencia sí y yo creo que por eso ves más gente viviendo ahí con problemas que están porque es una ciudad más plana y la verdad que por lo que he visto está bastante accesible la verdad que sí yo creo que de las que he visitado es Valencia y aquí ¿qué tipo de lugares o quizás momentos te gustaría que hubiera mejor accesibilidad? ¿aquí en Ponferrada? pues las aceras las aceras la verdad que están muy mal muy mal hechas las bajadas a los pasos de cebra pero no solo para las personas que están en sillas de ruedas sino también por ejemplo una madre que tira un carrito una señora mayor que sale del mercado con su carrito también y la verdad ahí lo ves están muy mal la verdad que en eso Ponferrada yo he hecho un par de quejas he intentado así a ver si pero pero en eso va lento pero hay que hay que hacerlo y seguro que ojalá vayan cambiando las cosas Will tú que siempre eres un defensor de querer es poder ¿cuál es tu próximo reto a corto plazo? ¿El reto? ¿Vas a presentarte también a alguna competición que tengas en mente? Pues la verdad que me gustaría después de ahora vivir el campeonato nacional a JICA pues es ir al Mister Olimpia que ya estamos hablando palabras mayores es irte a Las Vegas Estados Unidos a competir oye venidos viajes menos dos destinos estabas eligiendo que es digamos la competición digamos rey de este deporte y la verdad que hay muchos competidores en sillas ruedas gente muy preparada y entonces digamos que es la meta que te pones me encanta me encanta escuchar eso y te deseamos toda la suerte del mundo porque te lo mereces y muchísimas gracias por seguir inspirándonos gracias muchas gracias un placer Will nos vemos prontito y nosotros ahora vamos a dar paso a nuestra sección de videojuegos vamos a pasar un poquito de miedo ya estamos aquí en nuestro espacio de videojuegos y como he dicho vamos a pasar un poquito de miedo porque Ignacio nos tiene preparado algo hola buenas tardes muy buenas tardes terrorífico pues si alguna selección si dejamos en lo de Halloween alguna selección de juegos que me dijiste y digo pues oye voy a preparar alguno bueno voy a cerrar la puerta por si acaso o sea que entre alguien lo primero venga genial y ahí si que vamos a pasar miedo imagínate que alguien te da un susto pues oye no estaría mal un susto en pleno directo bueno lo primero una advertencia para los padres cuando ahora que se acerca la navidad el Black Friday etc y los chavales nos piden videojuegos para saber si son adecuados a su edad y sobre todo pues hoy que vamos a hablar de juegos que dan miedo recordar que en todas las cajas a ver si se ve bien aquí uy aquí está indicada la edad para la que está recomendado el juego al igual que las películas aparece la edad entonces pues es importante echarle un vistazo y por detrás también viene la edad y si está indicado para 18 años pues porque está indicado para 18 años y porque tiene escenas de violencia de sexo drogas etcétera entonces pues también quería recordar esto para que cuando os pidan un juego no lo compréis a la ligera vale informaros siempre antes ahora que llegan las navidades o sea que sea algo que no sea adecuado para para vuestros hijos y ya si queréis empezamos a arrancamos la selección hoy tenemos un poquito tiempo a lo mejor vamos a tener que saltarnos alguno así que tú nos vete eligiendo vale vale vamos de uno en uno y luego si no hacemos una sección de juegos de terror 2 bueno empezamos con Alan Wake que ha salido Alan Wake 2 que son estas imágenes Alan Wake es un escritor muy famoso que de repente siente un bloqueo a la hora de escribir ahí tenemos al bueno de Alan Wake y se va a un idílico pueblo con su mujer en la primera parte pierde a su mujer y entra dentro de una espiral de terror psicológico y de persecuciones que continúa en la segunda parte que es la que estamos viendo entonces si queréis una aventura de terror psicológico inmersiva con sustos con misterio con exploración con metanarrativa incluso Alan Wake es vuestro juego genial no es solamente terror sino terror con su argumento bien en segundo lugar tenemos Resident Evil que es una franquicia que tiene ya más de no sé si 20 juegos está basada en un virus que transforma a la gente en zombies y a partir de aquí han sacado diferentes historias yo recomiendo Resident Evil 7 Biohazard que es esta de aquí que si habéis visto películas de terror donde llegas a una apacible casita donde hay una familia que te acoge y luego la familia acaba siendo una familia de locos lunáticos este es vuestro juego vale tú vas a una casita parece que todo es idílico y te toca el maníaco de turno vale al que le disparas cientos de veces y no pasa nada es un juego ideal para jugar de noche con auriculares pasar miedo asegurado es el típico este en el que parece que la gente está muerta pero no de repente te da el susto madre mía siguiente opción que tenemos otro videojuego también un poco terrorífico cuéntanos Silent Hill de este también se han hecho muchos juegos incluso una película de dudosa calidad Silent Hill es el pueblo silencioso en la primera parte uno va a buscar a su hija perdida en la segunda parte va a buscar uno a su mujer que la ha perdido y ya veis que la cosa va de perder gente y claro llegas al pueblo está todo en la niebla te encuentras con gente muy rara y lógicamente pues es todo sustos buscar la manera de escapar de entender que está sucediendo vale es una atmósfera bastante más inquietante que las otras porque estás todo el rato en niebla la niebla te te rodea y es bastante tétrico y fantasmagórico yo creo que este es el peor de los tres que llevamos viendo porque nosotros tienes armas aquí no aquí no tienes armas nosotros pues aún tienes una pistola y dices bueno pues le puedo pegar un tiro a nadie aquí no aquí es correr y salvarte la vida vale siguiente propuesta la siguiente es Dibol Within aquí tienes más armas ya veis que estoy poniendo títulos en los que te puedes defender y títulos en los que tu única opción es correr aquí tienes que ir a un manicomio vale a resolver un crimen lógicamente un manicomio terror pues imagínate la locura que te puedes encontrar vale enfermeras raras médicos mal raros todavía pacientes que aparecen y desaparecen fantasmas ruiditos extraños corre que te pillo el tío de la motosierra que siempre está ahí con lo cual pues otro también para pasar un susto tras susto vale para estar con el culo prieto diciéndolo pronto y mal vale intentando salvar la vida como puedas vale el maníaco de la caja fuerte te sale todo el rato oh my god siguiente propuesta bueno ahora vamos a ver videojuegos en los que no tienes armas vale nosotros sí que podías escoger una de los que no puedes defender aquí no en Outlast que es este que estamos viendo aquí vas a un asilo para criminales locos y lo único que tienes para defenderte es una cámara una cámara de vídeo vale es un poco como Rake ¿habéis visto Rake? sí tú que eres reportera seguro que la has visto pues un poco como Rake lo único que puedes hacer es descubrir el misterio pero no te puedes defender tienes que estar corriendo 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 sin parar vale que obvio pero bueno sí sí como la vida misma bueno siguiente siguiente propuesta Layers of Fear nos pone si Alan Boy nos ponía en el papel de un escritor que ha perdido la chispa la musa aquí tenemos a un artista de los siglos 18-19 que no sabe cómo pintar su obra maestra y su idea es meterse en un castillo abandonado y buscar inspiración tras su error porque lo único que va a encontrar es pintores perturbados cuadros que van cambiando en un momento te miran en el siguiente te intentan matar y el pobre hombre pues poco a poco va perdiendo la cordura mientras intenta descubrir el secreto de la casa y intenta realizar su obra maestra creo que todo el mundo perdería la cordura ¿no? en esos momentos sí aquí ya directamente con ver el castillo ya te vuelves loco y cuadros que se pintan solos que tú lo pintas de una manera luego aparece de otra bueno siguiente propuesta el siguiente es amnesia que es también una saga de videojuegos en los que el punto en común es que el protagonista aparece en un sitio pero sin memoria por eso lo de amnesia ¿vale? hay uno que está lo diré ambientado en la primera guerra mundial otro en un castillo otro en un manicomio ¿vale? entonces tienes que recordar quién eres tú mientras extraños entes y criaturas te persiguen ¿de acuerdo? entonces tienes que buscar quién eres por qué estás ahí qué has hecho en otra vida ¿vale? y seguimos sin armas ¿de acuerdo? ajá bueno uno muy conocido Alien todos hemos visto la película de Alien pues si quieres sentirte como la teniente Ripley e intentar que Alien no te pille pues Alien Isolation es tu videojuego ¿vale? lo mismo no tienes armas lo malo también aquí es que no puedes correr porque los Alien tienen un sentido muy desarrollado del oído del movimiento y entonces tienes que ir muy despacio con lo cual aumenta la tensión si corres ellos corren más ellos se pueden meter por los conductos de ventilación entonces es un juego pausado que a la mínima que te despistas ¡paz! te mete el susto o sea que hay que estar muy concentrado hay que estar muy concentrado con lo cual el susto es todavía mayor madre mía siguiente propuesta bueno ahora un poco más ligerito Death by Daylight este es para jugar con los amigos y es el típico juego de la típica película que van los adolescentes a la casa de campo y a ver a pasar el fin de semana y un maníaco los va matando ah mira que interesante aquí lo bueno es que puedes jugar cinco personas y uno hace de maníaco ¿vale? entonces puedes jugar en diferentes lugares del mundo y tú eliges si eres el maníaco o los que escapan del maníaco ¿vale? hombre esto es más más ligero sí es más divertido matar a tus amigos que huir entonces les puedes ir poniendo trampas los puedes ir matando de diferentes formas muy creativas aquí es un poco darle la vuelta a la tortilla ¿vale? hacer que sean tus amigos los que pasen terror darles los sustos ¿vale? vale siguiente propuesta bien penúltimo Until Dawn este es también en la película típica americana de los que van a pasar un fin de semana al campo y serán con el maníaco de turno y tú lo ves como si fuera una película ¿vale? vas viendo lo que hacen los personajes tú lo único que puedes decidir son acciones concretas puedes decir si en un momento un personaje va a la cocina o va al baño si le dice a un compañero que le ayude con una cosa o que vaya a buscar por otro sitio es decir tú vas tomando decisiones en puntos cruciales el objetivo del juego pues es intentar que la mayor parte del grupo sobreviva al maníaco de la casa es un juego más ligero no da tanto miedo porque es eso como si estuvieras viendo una película y tú lo estás manejando estás dirigiendo ¿vale? entonces pues es más más ligero y más divertido y la última por último Five Nights at Freddy's si conoces en Freddy's también tiene un montón de sagas este estas imágenes que estamos viendo corresponden perdón tiene un montón de juegos estas imágenes que estamos viendo corresponden al número 4 y en la original tú eres el vigilante de una sala de recreativos donde los muñecos animatrónicos cobran vida y quieren matar al vigilante oh my god ¿vale? en esta que es la 4 es una casita en la que hay diferentes muñecos animatrónicos robots peluches que hablan y dicen mamá papá yo eso no puedo pero que llegado un momento los peluches se vuelven locos y te quieren matar oh my god ¿vale? y tienes que sobrevivir en tu propia casa a que te mate un lego yo creo que es de los que has enseñado quizás y fíjate bueno son de dibujos pero no luego tengo pesadillas bueno pues no jodáis a este no jodáis al Five Nights at Freddy's no, no, no pero es mejor ¿cuál es tu preferido? en el que tienes que ir matando a la gente bueno tienes aquel pero es que yo llevaría muy mal el hecho de no poder defenderme y ese último pero ¿cuál sería el que tú digas bueno pues este es con el que mejor me lo he pasado? a ver claro de los que te puedes defender yo creo que Resident Evil es mi favorito ¿vale? de los que te puedes defender porque es el más realista y de los que no pues yo me quedo con Alien porque me gusta mucho Alien y entonces pues el hecho de de vivir la película ir despacito ¿vale? entonces eso ya veis que son juegos de terror pero bueno hay algunos en los que te puedes defender otros en los que no y eso siempre recomiendo jugar esto de noche con la luz apagada solo la luz del ordenador y cascos para oír bien cuando se acerca el mar la respiración etcétera yo ya me lo estoy imaginando Ignacio Medel muchísimas gracias por este rato recomendándonos estos videojuegos tan terroríficos yo ya sé cuál elegiría y cuál quizás no porque voy a tener muchas pesadillas ¿y cuál elegirías tú? pues yo el de Resident ese me encanta sí así que ya somos dos y díselo a los reyes ¿ves? pues mira vamos a díselo a los reyes aunque también momentos para pasar miedo hay muchos el día a día sí demasiados ya te digo yo así que nos vemos en dos semanitas con más propuestas y quizás alguna sorpresa casi pre-navideña ahí lo dejamos algo prepararemos sí muchísimas gracias gracias a vosotros y nosotros aparte del maravilloso mundo de los videojuegos donde menos mal que todo es parte de de un mundo de ficción nos vamos a otro mundo de ficción en el que hemos podido formar parte de un proyecto fantástico en la grabación de Camino Negro que se trata de una novela de María Luisa Picado que llega a la gran pantalla y esta novela ha sido ambientada ha sido transportada a la gran pantalla por Luis G. Moyano la película cuenta con un reparto insuperable con actores y actrices reseñables como Arantxa del Sol y Cuca Escribano entre otras pero también con participantes de la zona escogidos minuciosamente para captar la esencia minera y retransmitir la pantalla el rodaje de la película se sumerge en la revuelta social de los años 70 en Matarrosa y está basada en hechos reales cuenta la lucha en defensa de la minería a finales de los años 60 y los primeros años de la década posterior en Matarrosa del SIL la película es un retrato y un homenaje a los mineros que se dejaron la vida por defender su trabajo y no solo a ellos sino a todas las mujeres y a todos los vecinos que estuvieron detrás La Ocho Bierzo Castilla y León Televisión participa en esta película ya que el director de Camino Negro contó conmigo para desempeñar el papel de la periodista que entrevistaba a los mineros fue una prueba sencilla en la que enseguida me emocionó el guión pedí al director llevar nuestros propios micros y cámaras de La Ocho Bierzo Castilla y León Televisión para formar parte de una historia en la que La Ocho Bierzo siempre ha estado volcada en cubrir todos los acontecimientos relacionados con la minería y que hemos ido en muchas ocasiones los ojos y la voz de los bercianos ha sido un rodaje intenso y divertido en el que Luis G. Boyano está dirigiendo con maestría y creatividad una película que remueve las emociones y pone en valor la historia de la minería y desde aquí agradecemos a todo el equipazo con el que hemos contado y lo bien que lo hemos pasado dentro de poquito ya casi que un año pasa volando veremos ese estreno ¡Mirai como vengo yo! Arrancamos nuestra tertulia y esta vez vamos a hablar de educación cuento con diferentes profesionales del mundo de la educación bienvenidas chicas ¿qué tal? ¿cómo estáis? Hola Lucía Diez Andrés profesora de Compostilla María Sosa también profesora del Colegio de Compostilla y Anabel Fernández jefa de estudios del Colegio Campo de los Judios secretaria secretaria yo creo que es curioso como a lo largo de estas tertulias me estoy encontrando a muchísimas mujeres ¿no? parece que a los hombres todavía les cuesta venir es que somos más en educación actualmente más mujeres entonces supongo que también por estadística sí pero el hecho de me voy a animar porque tanto mujeres y hombres pues vamos a lanzarles también ¿no? ese mensaje de a ver si se anima alguno hoy queremos centrarnos básicamente en las emociones en la gestión emocional en esa lucha contra el bullying y hablaremos brevemente de las competencias digitales y de cómo pueden afectar ¿no? también a nuestros jóvenes y niños es algo curioso porque precisamente a lo largo de todos estos meses hablamos de una situación que parece que está complicada de erradicar y muchas personas piensan bueno es que el bullying siempre ha existido y siempre existirá creo que a través de un cambio en el modo de educar en el modo de transmitir incluso familias y los propios niños y adolescentes son los que tienen la responsabilidad pero esto es un proceso esto es un largo camino ¿no? y vosotros bueno vosotras en este caso lo veis en las aulas sí lo vemos cada vez más porque cada vez está más de moda también lo de lo de la educación emocional a veces parece que es que desde que salió el monstruo de colores nacieron las emociones y no es verdad esto es un tema que se ha tratado siempre ahora con más ímpetu pues a lo mejor sí también es verdad que nos dedicamos menos al aspecto cognitivo y estamos desarrollando más el emocional y los resultados yo creo que a lo largo de la historia se van a ir viendo pero ahora está difícil como profesoras docentes creéis que eso es el mejor camino ¿no? porque se ha demostrado que no solamente ese proceso cognitivo de desarrollo sino también emocional ¿cómo influyen las emociones en los alumnos? pues justo decías María que hay un cambio grande en la perspectiva educativa creo que el reto de la educación del siglo XX fue precisamente el alfabetismo cognitivo había gente que no sabía leer no sabía escribir no podían hacer operaciones matemáticas básicas y durante todo el siglo XX estuvimos centrados en superar aquello pero ahora se nos plantea otro reto el reto de la escuela del siglo XXI está enfocado en el alfabetismo emocional mira ahí un experto hablo de experto aunque podemos decir que no hay expertos en realidad estamos en pañales de la educación emocional pero a mí me gusta mucho leer a Rafael Vizquerra que es un educador que lleva bueno antes incluso de yo haber nacido ya hablaba de educación emocional y él dice que en la educación se puede erradicar la gran mayoría de problemas que nos acontecen en la actualidad y es cierto porque la educación emocional saca lo mejor y lo peor de cada persona en las emociones está la rabia está el dolor está el sufrimiento está la depresión está la predeterminación hacia la violencia pero también está la alegría la felicidad el amor el cariño las emociones dichas y pensadas para el fin último de las personas que es ser felices en general absolutamente no puedo estar más de acuerdo contigo y además a través de este libro que hace tiempo escribiste descubriendo a Abuelita es como un viaje a través de estas emociones ¿cómo surgió la idea? a ver pues la idea surgió precisamente porque se empezó a poner de moda esto de las emociones yo me indigné muchísimo porque yo para entonces empezaba a hacer mis primeros finitos en las oposiciones de educación infantil y yo veía que había poco material sobre educación emocional y que todo era relacionando emociones con colores y yo me indigné muchísimo porque ¿por qué tenemos que sentir de colores? ¿por qué la rabia tiene que ser roja? claro cuando es mi color preferido claro puede ser perfectamente el amor o ¿por qué el negro la tristeza? igual el negro surge a una persona algo de música yo que sé sentí una gran frustración al leer aquello y yo dije no, por aquí no van los términos hay que alfabetizar en educación emocional pero poniendo nombre y apellidos no colores sabiendo qué emociones sentimos y cuáles son los efectos neurofisiológicos que nuestro cuerpo con los cuales reaccionan esas emociones y de ahí surgió Bolita que es bueno un librín hecho para niños pequeñitos pero con un claro objetivo y es alfabetizar emocionalmente poner nombre y apellidos a las emociones muchas veces no es fácil dentro de las aulas hay diferentes situaciones que tienden al conflicto momentos en los que el propio alumno puede sentirse triste con esa falta de autoestima y todo lo contrario esa alegría al haber conseguido superar un ejercicio al aprender algo nuevo pero muchas veces no sabemos catalogar o darle nombre a esas emociones claro y sabes lo que pasa porque por ejemplo María y yo que estamos en educación infantil hay que etiquetar los niños a veces no saben como saben como se sienten pero no saben que sienten pues a lo mejor si se ha muerto su perrito está triste pero no sabe ponerle nombre entonces eso hay que hay que hacerlo mira María te quería comentar una cosa que estamos viviendo ahora en el cole Compostilla que me parece muy importante estamos viviendo las emociones ahora mismo todo el alumnado y todo el profesorado y las familias a tope ¿por qué? porque hemos sido elegidos para decorar el hospital entonces llevamos qué buena noticia sí llevamos tres semanas trabajando toda la comunidad educativa unidos los padres la gente del comedor de la limpieza los niños para decorar la entrada oncología y paliativos entonces ha nacido un tema que es los duendes de Compostilla te cuidan estas navidades tú no sabes lo que está saliendo de ahí y yo por ejemplo que estoy en la clase de tres años tú no sabes cómo mis niños saben que están decorando ese duende para que alguien se ponga bueno o para sacarle una sonrisa y eso me parece maravilloso y súper emocionante y lo estamos haciendo en el cole Compostilla y es un trabajo de empatía tremendo pero para llegar a la empatía hay que hablar de muchas otras emociones eso está muy ligado con el tema del bullying porque si los niños no son capaces a sentir empatía claro no saben cómo afrontar el tema de un acoso de alguien que moleste ponerle nombre ponerle nombre la empatía es clave que sepan cómo manejar ese tipo de emociones para que cuando tengan a alguien que tenga una conducta inapropiada sepan tengan esas herramientas para para saber cómo resolverlo claro y estas herramientas se trabajan llegan de la noche a la mañana lógicamente es todo un camino y en muchos aspectos cuál sería el momento más complicado a la hora de poder tratar esto con ellos el más complicado yo no hablaría de complicado yo hablaría de momento óptimo cuál es el momento óptimo para hablar y trabajar las emociones mira mi padre es un gran refranero y él siempre dice que lo que se aprende con babas no se olvida con canas entonces es buenísimo y es que es aplicable completamente a esto de las emociones las emociones hay que trabajarlas antes de llegar al colegio es más si hablamos con matronas y gente que esté en contacto con neonatos ya nos van a decir que las emociones que una mamá sienta en un embarazo va a tener efectos en los babes pero eso es algo prácticamente nuevo ahora mismo hace unos pocos años entonces es muy complicado ¿verdad? intentar pues cambiar ciertos pensamientos lógicamente esto es un trabajo una carrera de fondo y también incluso para los adultos o sea porque estamos hablando siempre de los niños que intenten catalogar pero es que yo creo que hay muchos adultos que ni siquiera saben diferenciar ni saben ponerle nombre a las situaciones que están viviendo y que no saben controlar la frustración tener una autogestión y tener una autogestión de las emociones empecemos por nosotros porque eso es un trabajo y hay que hacer muchas veces autocrítica y dentro del mundo de los adultos que para poder mostrar esto también es necesario el trabajarse y es algo que os ha cambiado totalmente porque precisamente vosotros tenéis muchísima más formación ahora se trabaja mucho más con más esfuerzo estos ámbitos que antes prácticamente ni se tocaban porque además se pensaban bueno esto son tonterías frivolidades y nos hemos dado cuenta de que realmente no es ninguna tontería porque fijaros cómo cambia al ponerle al etiquetar una emoción al trabajar una emoción incluso al cambiar el estado de ánimo cómo podemos acabar con actitudes violentas cómo podemos mejorar también esos momentos de superación de alegría de autoestima entonces no será tan loco ni descabellado sí pero eso en la escuela ahora se está haciendo muchísimo el autoconcepto me parece tan importante como la autoestima hay que trabajarlo mucho y valorarlo a ver a mí me gusta decir que los niños tienen superpoderes entonces cada niño tiene un superpoder y debemos saber cuál es y fomentarlo y valorarlo y sacarlo adelante y entonces mira en mi clase el otro día ocurrió una cosa absolutamente maravillosa y es que estuvimos trabajando un proyecto de setas y en el cole hay un niño con nueve años que es un auténtico experto en setas un auténtico experto y ese niño tuvo que sacar ese superpoder y vino a mi clase invitamos a los de cuatro y a los de cinco hizo él solito un powerpoint sobre el tema madre mía sí dio una ponencia a todos los niños de educación infantil que ellos estaban con la boca abierta que no la podían cerrar y las profesoras y las profesoras igual estábamos y las madres exacto y él como se sintió absolutamente aceptado absolutamente valorado y sabiendo que él lo vale y eso es muy importante que importante él lo vale yo me quedo maravillada con estas cosas exactamente pero porque alguien ha descubierto alguien le ha mirado alguien ha visto que emocionalmente ese niño podía y podía hacer una cosa beneficiosa para todos y además ese niño se ha visto comprometido y ha dicho oye que yo puedo también hacerlo y lo ha hecho y lo ha hecho perfecto porque puedes ser muy bueno en una cosa pero si no la compartes claro no sirve para nada exacto y si tampoco nadie te lo dice nunca claro qué bonito también tener a alguien que te sepa mirar y decirte oye eres especial tienes que comentarlo pero creo que esto está cambiando ahora es verdad que siempre recordamos con cariño esos profesores que nos han dicho bueno pues tú para adelante con esto con este tema con la pintura el arte la escritura las matemáticas lo que sea hay veces que hemos necesitado esa figura para cambiar nuestra forma de pensamiento o necesitamos más mamás como las de Edison que en muchas ocasiones pues es verdad que reciben los niños más críticas pues esto deberías mejorar más esto tal en vez de buscar cuál es el superpoder de cada persona el superpoder es muy importante los centros educativos de Ponferrada lo trabajáis a rajatabla pero es verdad que es una cuestión como decimos de llevarlo a cabo durante más tiempo también ensayo y error es algo que es fundamental sí, sí las emociones lo primero que hay que hacer es enseñarles a gestionarlas a saber lo que siente pero y ahora ¿qué hago con esto que siento? es que esa es la segunda parte y la más importante o sea no solo sirve estoy enfadado bueno y ahora ¿qué voy a hacer con este enfado? ¿cómo lo voy a gestionar? es fundamental la figura de un adulto que ayude un adulto que sepa decirle está sintiendo esto ¿verdad? ahora ¿qué vamos a hacer con ello? efectivamente y dentro del estudio tú como secretaria también es importante ver que no solamente el aprender ciertas materias sino también cómo las aprendes en qué momento puedes aprovechar ciertas circunstancias porque al final siempre pensamos es que los niños todos los niños tienen problemas y todos los niños al final lo vemos como de una vertiente negativa cuando es todo lo contrario o sea cuando tú le das esa confianza al niño es como que cambia absolutamente eso es y tiene esa autoestima para llevar a cabo la pena que en primaria en infantil tenemos una hora de tutoría como luego se tiene ya más adelante se suele trabajar desde el área de valores o de atención educativa ahora con la nueva reforma pero la pena es eso que no se pueda trabajar más porque hay conflictos a veces que aparecen en el patio en el recreo que claro entras en clase te toca dar matemáticas hay un conflicto te vienen y hay que solucionarlo en ese momento tienes que dejar sí claro eso en educación infantil no ocurre en educación infantil como es globalizada estamos con todo todo el tiempo claro pero es necesario que después de educación infantil los niños continuemos claro yo sí que pienso que vosotros los docentes tenéis superpoderes precisamente porque es muy complicado lidiar el día a día con diferentes personas que al fin y al cabo son esas personas que pasan muchísimo más tiempo en el centro educativo con los profesores que en muchos casos con sus familias es así de triste porque nuestra sociedad lo que estamos viendo no está preparada para poder lidiar con la vida familiar y profesional por mucho que nos cuenten milongas entonces es así ¿qué ocurre? que quizás una de las profesiones más importantes es la de ser educador la de ser profesor docente y los niños quizás en su momento de desarrollo cognitivo emocional estamos muy equivocados que el niño empieza a darse cuenta a los siete años es que los niños son muy listos si somos nosotros los adultos los que desaprendemos los que nos volvemos tontos con el tiempo y es así entonces es una labor súper importante y que desgasta mucho porque no siempre se tienen todas las soluciones se dice en inglés if you don't use it you lose it es decir si no lo utilizas lo pierdes y actualmente es que cada vez con las nuevas con las redes sociales con el smartphone dejamos de utilizar cada vez más más nuestro nuestras capacidades entonces es verdad que es eso que cuando no es que te vayas volviendo más tú porque tenemos plasticidad en el cerebro pero sí que a lo mejor esas capacidades se van adormeciendo por lo que decíamos porque tampoco hay alguien que te las haya impulsado porque no controlamos bien esas emociones porque vamos muy deprisa y no nos paramos a pensar ni hacer una introspresión de lo que queremos en esta vida sí y es que yo creo que esa es la clave y muchas veces vamos a toda prisa otro de los temas que yo el otro día estuve leyendo que me pareció bastante curioso es que dicen que cuando tú le das un dispositivo móvil una tablet a un niño y pasa más de tres horas al día ¿qué pensamos ahora? bueno eso es ¿cuántas familias le dejan al niño? ¿tres horas? tranquilamente un niño pequeño un dispositivo móvil y a su gusto y cuando él quiera dice que merma esas capacidades cognitivas merma la creatividad incluso pues están como adormecidos porque un niño desarrolla el ingenio ¿no? y cuando pensamos es que están súper espabilados es precisamente porque se tiene que buscar un poco realmente cuando nosotros nacemos la parte prefrontal del cerebro está sin formar se forma desde atrás hacia adelante entonces para estimular esa parte necesita el cerebro necesita luz sonido y movimiento y que hace una pantalla te da esas tres cosas entonces lo que hay que enseñarle al niño es que a conseguir manejar esas tres cosas movimiento luz y sonido sin una pantalla es decir que tenga que tenga voluntad con eso y claro eso es fundamental para que luego sepa controlar su voluntad para bien porque la voluntad es la privación de algo que nos gusta posponerla entonces si los niños no tienen esa formación esa capacidad de controlar la voluntad es que llega antes a conseguir a alguien algo controlando la voluntad que siendo inteligente totalmente y luego queremos niños que tengan responsabilidad que tengan la capacidad para asumir ciertas cosas si no les estás fomentando precisamente esto es muy complicado bueno me están comentando que se nos está yendo el tiempo fijaros habéis visto que rápido pasa todo rapidísimo me encantaría poder contar con vosotras para hacer esa segunda parte ahora mismo hemos hecho esa pequeña introducción de algo tan fundamental como es esa gestión de emociones para fomentar la autoestima para combatir el bullying y como debemos gestionar también el tema de las tecnologías incluso dentro del aula y fuera del aula porque los padres también tienen mucho que ver os agradezco enormemente que estéis aquí charlando conmigo en este debate en el que cualquier persona que nos esté viendo puede participar nos puede escribir nos puede lanzar preguntas puede participar a través de las redes y desde luego que muchísimas gracias nos vemos próximamente y al resto de las personas que nos veis si tenéis alguna sugerencia en especial no dudéis en hacerlo porque lo vamos a tratar antes de nada no quería olvidarme quería mostraros las gafas que voy a llevar a continuación a lo largo de estas próximas semanas nuevo modelo del ganso ya sabéis que Opticalia Fernando siempre nos sorprende con nuevos modelos colores incluso diferentes estilismos os quiero mostrar cómo quedarían ya sabéis que para gustos los colores nunca mejor dicho pero elige tu forma de enfrentarte a la semana siempre con Opticalia Fernando nos vemos mañana muchísimas gracias vamos a ver vamos a ver